Estamos en la Feria de Literarías de Viejo de Rosario, es un evento autogestivo que lo venimos sosteniendo hace seis años con mucho orgullo y mucho esfuerzo. Ofrecemos libros usados, dos raros fuera de catálogo y de diferentes precios. Hay libros bastante raros que pueden estar orientados un poco más al coleccionismo y después hay incluso hasta ofertas de 30 pesos. Estamos en el Centro Cultural Fontana Rosa de 10 a 20, hoy viernes, sábado y domingo con entrada libre y gratuita. ¡Gracias!